La Clásica Las clases son buenas Contrapago Hammer es de San Pedro Compañero de Lien ¿Qué puede hacer tirano con este tigre? Un pollo que tira tantos tiros Y convea tantos Vamos a ver Ok, pero se puede hacer eso ¿Qué me hiciste con el D.C.P? Ok, tenemos un chiste de luz Están ayudando, están ayudando Ok, vamos a ver No está tan lejos la mano No, no Tiranón, no está tan lejos Pero es lo que te dije Arme ya ha jugado con foco Con foco, no con Falto, pero a mí me gusta jugar La cualquiera de los dos Lo que no me gusta es el igual El igual El mirror, no me gusta Ah, no Pollo para pollo y un chismá Pero foco para poco como que no me gusta más Rodito es Rodito no me gusta Oh, Dios ¿Qué hay? Yo vi algo, yo vi algo Él vio algo también Sí, pero fue un error ahí mal hecho Eso que fue un Y eso puede significar la vida Así en Chiel Muy buen hecho Cualquiera hubiera pensado que le iba a venir Ahora sí tenemos Ok Este muchacho es tirano Le gusta mucho el Final Design Pero aquí se comben a mucho Los juegos Claro Más quiera Esto es Terno Y el combo Estamos gorditos Estamos gorditos Ok Miranlo haciendo de la suya Jin and Yang Ok No sé Como que Todos los de los romanos no saben que después de Cien Sube elé Exactamente Yo se lo había dicho a ellos Cuando vinimos Como que no me creyeron Después de Cien Sube elé De la esquina Álvaro como que no sabía eso No lo sabías No sabías Tário Ja 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 Wah, y оперación Haia Sony Oh Ya Cuatro vidas Yo te vi Yo te vi Yo empecé A jugar con bitch Una vez Pero Pero no hubo continuously No hay forma, porque tú juegas con Foy, a mí me gusta hacer demasiado baile. Ya, ya, lloraste por ahí. Ok, este juego está en parte del segundo, señor. Pero Igor, ¿cómo que dice no? ¿Las? ¿Subí? ¿El volumen? ¿Y está sonando por ahí? Ah, no, eso es la deco. Sí, pero entonces después no hace igual. Será busca un cable, pero yo no sé si tiene. Mira a ver, ah. Imagínate. Igor. Igor, con el combo. Estamos rotos aquí, vamos a ver, Fox contra Falco. Yo empezaron hace rato, pero yo le dije ahora, entonces, hola. Me decía que el Fox está jugando muy bien. Yo no... Sí, él tiene... Tiene buen espacio. Pero ahora quiere agarrarlo y hacerle un lío en la esquina, eso es lo que queremos. Pero Igor, tú sabes que con los tiros, mani. Igor con los tiros, eh. Y eso tiros mejor. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!